Así muestra su poderío la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración. A través de una gestión migratoria eficiente. En la capital de Chiapas desfilaron 3.000 oficiales que formarán parte del operativo denominado de rescate humanitario, que según las autoridades tiene como objetivo salvaguardar los derechos e integridad de emigrantes menores de edad. De acuerdo con las autoridades, estos menores son presa fácil de los traficantes, que los usan como salvoconducto para llegar al norte del país. Según el Instituto Nacional de Migración, en lo que va del año se han identificado a 4.180 menores acompañados y no acompañados que viajaban irregularmente en el territorio nacional. Sin embargo, para otros este operativo significa un claro cierre de la frontera para frenar el tránsito de migrantes centroamericanos. Es que este día una parte del operativo llegó al río Suchete. Oficiales de migración comenzaron a regresar a migrantes que no pudieron acreditar su estadía en México. Lucas y su esposa fueron unos de ellos. Creo que por mucho paso de migrante. Ah, entonces dijeron que no se puede. A esto se le suma que debido a la contingencia sanitaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que se restringirán los cruces terrestres, el acceso de visitantes con actividades no esenciales, como las turísticas y de recreación, por un periodo de 30 días. Pues nos va a afectar bastante, porque aquí puede estar algo barata las cosas y allá está más cara las cosas. Así, a cuenta gota se comienza a blindar la frontera sur. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.